Ayer me peleé con un policía que me escribió por interno a decir que hablábamos pendejadas y era básicamente porque no usamos un término en una explicación que dábamos y nos habíamos equivocado y además porque él no quería que hablemos mal de la policía como institución. Bueno, ese es otro tema muy oscuro y empezamos a conversar y él me decía no, pero es que ustedes también insultan porque él nos dijo burros, nos dijo este que más era dueños de la verdad, ni siquiera se estaba ofendiéndome, tratando de ofenderme y yo le decía oye loco, pero por qué te pones tan a la defensiva? Yo que recuerde yo a ti no te he ofendido a que ni siquiera ahí se quieren hacer los víctimas, pero si ustedes en la radio todo el rato están insultando, diciendo burro y estúpido a todo el mundo. Entonces digo puede ser, pero nosotros lo hacemos desde una óptica crítica como a quien se lo merece y me sale con y cómo puedes tú decidir quién se lo merece? Vamos. Y yo le digo loco. Estamos en la radio por algo, 20 años por algo. Tenemos una línea editorial, se llama libertad de expresión. Si nosotros decimos que algo nos parece tonto o que alguien nos parece un poco estúpido, pues realmente estamos tratando de hacernos los graciosos y hablar tonteras y eso es lo que tú consumes. No, pero es que sí, pero es increíble. Para qué escucha el programa si le parece que somos ofensivos, pero cuando él se pone ofensivo, él justifica diciendo que nosotros somos iguales cuando estamos al aire. No, me tocó un poste de luz ayer como amigo. Defender ahorita a la policía nacional. Yo creo que los mismos policías tienen que darse cuenta que son pocos los honestos, los que tienen, digamos, las directrices claras de lo que es servir a la sociedad. Ojo, la policía está para servir y proteger a la sociedad. No están más arriba ni cosas por el estilo. Sáquense en ese chip de la cabeza. A ver, tú crees eso, pero tienen armas. Exacto, exacto. Entonces, este, si usted se siente ofendido por lo que ahora todo el mundo les está ofendiendo con razón, con justa razón. O sea, usted tiene que, si usted es policía. Carlitos, no, no, no pongamos insultos, por favor, en serio, por favor. Si usted, si usted es policía y se siente ofendido, por favor, o sea, mida lo que está pasando. O sea, la sociedad tiene razón de estar enojada. ¿Sabes qué me disputaba este compañero? Me disputaba que la policía como institución no estaba manchada. Y yo le decía, loco, ¿quieres tapar el sol con un dedo, brothers? ¿Cómo no va a estar? Y obviamente, él lo que me quería decir era que, claro, que no son todos. Y es evidente que nunca van a ser todos. No podemos decir, todos los ecuatorianos somos vagos o somos brutos. No, no, no existe. Generalizar así no existe. Simplemente no existe. Entonces, eso es más que obvio, que no son todos. Pero, brother, no está manchado el nombre de la institución. ¿Me estás diciendo en serio? Exacto. O sea, o sea, por favor. Está manchado. Está manchado, pana. Y no solo por este evento. Hay otros muchos. Pero si tú quieres... Y devolverle, devolverle la credibilidad. Que la sociedad les vuelva a ver con cariño a ustedes. Eso va a ser una transformación de años. Eso no va a pasar de aquí a una semana. ¿No? Eso va a ser... Te cuento, te cuento, mi chiqui. Dime, mi, ya te voy a buscar uno. Yo te decía, Rosito, ¿te acuerdas? Dog Poop. A los años que no hacemos programas solos. Sí, ¿no? Siempre está el lomoto entre nosotros. Sí, huevo. No le dejes que entre, Carlitos. Por ejemplo, la policía en España, en serio, tú sientes que esos manes te protegen. Tú sientes... O sea, yo veo un policía y me siento seguro. Y cuando tengo alguna duda, alguna inquietud, voy y le pregunto y me tratan súper bien. ¿En serio? Entonces allá, cuando yo veo un policía, es... ¡Uf! ¡Qué tranquilidad! O sea, aquí al lado está la policía. Aquí, ves un policía y te da miedo. A mí, Andrés Carrera, yo veo un policía y me da miedo. ¿Qué me va a buscar? Me va a parar y me va a buscar la quinta pata del gato para molestarme. No me va a dejar pasar migración. En serio, con una cara de enojo. Con una cara de que ya querían mandarle... Me hicieron una de problemas. O sea, es... Es así. Estoy acá ya en el país y alguien me decía ayer... ¡Bienvenido a Ecuador! El primer problema fue con el policía de migración que tuve para entrar al país.